Solo es astro Dentro de mí Dentro de mí Dentro de mí Dentro de mí Solo es astro Dentro de mí Dentro de mí Son los astros Son los años Dentro de mí 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 ¡Suscríbete al canal! Solo los astros ¡Suscríbete al canal! 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 Ya me sabes Ven, ven Algo de mí Tona Acércate Una pizca de viscera Dos gotitas de orina Unas hebras de prinde vegetal En su sonido oscuro Y redondo y vibrante Transfigura En música El olor tibio Y áspero Castorium El olor tibio El olor tibio El olor tibio El olor tibio Y sus sonidos De una noche animal Y redondo y vibrante Transfiguran en música El olor tibio y áspero Castorium 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!